Hay que ir preparando con la cuerda igual el palacearla y tenerla ahí para poder direccionarla. Hoy a las 9 de la mañana partió un equipo de aquí de la base de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana con dirección al municipio de Porongo, al llamado insistente de personas como también de autoridades, tuvimos que acudir al lugar para poder brindar la ayuda necesaria a este animal, una vaca que hace 3 días que con esta jornada que estaba ya estancada en un lugar muy blando, húmedo, donde estaba ahí sin alimentos, sin nada. Entonces nos desplazamos en esta jornada al lugar, 6 rescatistas de aquí del Departamento de Emergencia Municipal, llevando consigo equipamiento para poder trabajar en el lugar como palas, cuerdas, para poder hacer una excavación en el sector, para que el animal pueda salir por su propio medio, también ayudado por parte de nosotros. Fueron 7 horas de arduo trabajo, un camino muy sinuoso, gredoso, barro, donde tuvimos que dejar el vehículo en cierto lugar y proceder a caminar con todas las herramientas y equipos durante un kilómetro y medio para poder llegar al punto exacto. Lo que recomendar como gobierno municipal es que todo animal que tengamos en casa, animales, deben estar protegidos en buen recaudo, bajo una atención, porque el tenerlos y dejarlos en las calles son causantes de accidentes de tránsito, o de que se han atropellado ellos mismos. Tenemos un número gratuito de emergencia, 800-1250-50, es el número de emergencia para cualquier situación de emergencia que se pueda dar en la ciudad de Santa Cruz, ya que estamos con el servicio propietario, salvamento, rescate y extinción de incendio. Gracias.